En homenaje a Ibarra, el conjunto de danzas Ñucanchillata, nuestra tierra, al cumplir 53 años de vida cultural, tiene el agrado de invitar a ustedes al Festival Virtual Internacional, la magia de la danza de América y el mundo. Con la participación de los países hermanos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, el País Vasco y Ecuador. Jueves 24, Viernes 25 y Sábado 26 de Septiembre a partir de las 20 horas. Gracias por vuestra presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!